Nunca he estado en un lugar como este. Me gusta la experiencia de correr en una lucha. El hielo es una sensación de libertad. Las olimpias son un sueño que todo un deportista quiere optar. El alentismo representa todos los valores positivos que el deporte te da. Me siento muy bien que llegué a las Olimpics. Estoy muy contenta de poder ganar un lugar para mi país. Me gustaría ganar un medal. Sí, ese es mi objetivo, ganar un medal. Es una serie de tres vueltas ahora, progresivas. Luego haremos aceleraciones de 100, de 200. Y al final haremos una vuelta progresiva. Acabando al 100, pero sin empezar al 100. No. Me llamo Neil Job y hago patinaje de velocidad sobre hielo. Y estoy aquí compitiendo en los Youth Olympic Games. Es la primera vez que he competido en un lago y la verdad que era un poco extraño porque yo no estaba acostumbrado. La sensación que cuando patinas y empujas fuerte es diferente. Pero bueno, pudimos entrenar dos días y la verdad que me pude acostumbrar bastante rápido. Para en la siguiente, ¿eh? Mi nombre es Diego Maya, mi sport es speed skating, y yo soy de Colombia. Skated in a lake, y es muy diferente. Es como un poco más natural, así que creo que es muy bueno. No, es mejor. Es muy bueno, dude. Me parece que se siente bien. Mi nombre es Adam Collister. I'm the coach for Team Colombia. I feel really honored to be here, especially with Diego. Not only have I, like, coached him, but I've also skated with him as a teammate before. I think he's a great kid, so the fact that I can be here for Youth Olympic Games and be with him is an amazing experience. For this type of ice, that technique that he has is good. At least I hope so. I hope so. Date un par de vueltas suave, 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 para soltar, patines fuera y estiramos, ¿vale? De hecho, el primero lo puedes hacer progresivo para calentar un poquito los oas, y el segundo ya le das un poco más. Neil es un atleta muy completo. Físicamente es muy bueno y técnicamente también. Quizá lo que antes le fallaba un poquito era el tema mental. Antes del accidente seguramente Neil perdió muchas carreras porque su cabeza no le dejaban ganarlas, y después del accidente hay otro Neil. Yo estaba entrenando y salí de una curva y me encontré a un niño pequeño en contradirección y para no matarlo lo esquivé y al esquivarlo me choqué contra un árbol y bueno, me estroce entero, tuve muchas operaciones, muchas lesiones, y gracias a tanto trabajo y un poco de suerte también porque todo se complicaba mucho y pude volver a empezar a patinar. Just so you know, man, like, you're skating well. What I want you to do really tomorrow is to just have some fun. I think he's relaxed, I think he's comfortable out there. I think that's really important going into a race day. He was sure, but it was a little bit intense, kind of to get ready for tomorrow, for a short distance. So, ready for tomorrow. Intentar mañana disfrutar lo máximo y no poner muy nervioso. Y esa tensión y esos nervios que sean positivos y no negativos. Now these athletes will be competing this week in up to four races. They'll have the 500 meter, which you'll see today, the 1500 meter, which we'll have tomorrow, the mixed NOC team sprint, as well as the fast start. How do you say your name correctly? Jonathan? Tobon. Tobon, all right. Your name? Diego. Diego. Hold full name, because it's a German, it's going to be saying your name. Diego Amaya. Maya? Diego Amaya. Jordan Stoles. Jordan Stoles. Why are you so cold? Hey man, I don't leave here. Yeah, I think it's the coldest day in all trips I've ever been here. But I'm feeling good, and I think I'm skating good. I've slept well, I've slept well, I've spent my hours, and I think I'm ready to compete. Like all of us here, we're going to win, and I hope that we can win a medal. Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games, which is to provide all spectators with a clean, environmentally friendly, and sustainable game. How are you? Hello, my beautiful. Hi. Hi, Jonathan. How are you? Very good. Very good? Are you prepared? Yes, yes. And you? Sorry. Pair number one on the inner lane, representing the Czech Republic. One, two, three, three. Se quedan? Siete pared. Siete por tres, veinte minutos. De mucho. Es un poquito. Con nervios, porque sabía que seguramente era la prueba donde más oportunidades tenía. Y el número 13 en la inner lane, representante Spain. Neil Jop, izquierdo. Estaba muy nervioso. Me tocaba con un rival que tenía mejor tiempo que yo. Sabía que tenía que hacer los primeros 100 metros más rápido que él para poder ganar. ¿Estás listo? Hice una salida falsa porque me moví y sabía que a la segunda me podía ir a la calle. La salida es el inicio de la lanzada que vas a hacer y la verdad que para un deportista velocista es una de las cosas más importantes que debe entrenar. Tentamos sobre todo en la primera curva a movernos muy rápido y para alcanzar una gran velocidad. Ahora, voy a escuchar algunos hortos. Me gusta que sea lleno. Si eres un fan de los técnicos... ¡Buenos días, buenísima! ¡10-1, 10-1! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Es hora de dos de ellos, dos pasos más rápidos. Un tiempo de 10.14 en el 100. Cuando se han caído en el 60. ¡Wow! Muy buena, Nil. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Lo que ha hecho con lo que ha hecho. Mira que has patinado mal en la recta de llegada, ¿eh? Es que cuando ves a alguien cerca y te levantas, te levantas el cuerpo, ¡jo! Y en la salida has visto al chino también muy cerca y ibas como súper acelerado y has empezado a largar el paso muy tarde. He tenido momentos muy duros y he pensado muchas veces en dejarlo, pero yo sabía que al final iba a llegar la recompensa y la verdad que es un sueño y un privilegio poder estar aquí. En Pair 14, en el interlane, representando a Colombia. Diego Amaya Martinez. En el interlane, representando a la República de Corea. ¡Ready! ¡Vamos, Diego! ¡Diego, drive, drive, drive! ¡Case him down! ¡ por favor! ¡Alguien, Ándave, you can hear those words of encouragement have that press straight 个 al Flatosuis clearly offer of encouragement, ¡ procedure! ¡Chase me now! ¡時me for Amaya! A ten forty one best fit quickest young with a fast a time of piss well for that hundred meters. Power. Woooo! El way! Finishing up on the outside, should be Amaya, a 37.05 for Amaya Young, a 37.66. So even though Young had the quickest start, was not able to hold on to that time, a 37.66 for Young. We did a lot of things we wanted to do in that race, which is good, but we're going to be upset about it for a little bit, let it brew, turn it into energy for tomorrow. My start was slow compared to the winner's time. And it's just, it's hard for me to get like speed as fast as them, you know. So it's just things to work on and improve. Dos pares nos quedan. Representing Austria, Igna Schmeichner. Representing Japan, Ulay Yamamoto. Very close start. Extremely close start. 10.07 versus 10.09, our top two fastest splits of the day. This is their time to shine, ladies and gentlemen. They're one chance to race the day. And coming across the timing strike, will we have a new leader? Remember, the time to beat is Young. A 36.60. 36.42 for Yamamoto takes the lead. Our final pair coming up in just a moment. Watch again, ladies and gentlemen, representing the Russian Federation. Pabin Saran. And in the outer ring, representing the Netherlands. Reba Steenis. You saw the fastest start of the day a moment ago, and Ulay Yamamoto, the fastest race of the day as well. The time to beat in 10.07, as far as starts are concerned, the time for Kamel and Sebas. No va bien. Son velocidades muy altas y se gana por la milésima, se gana por nada y al mínimo fallo puede pasar factura. ¡Apulso! Fui inesperado, la verdad. ¡Enhorabuena! ¡Male! ¡Uf! Me quedaron tres padres cuando ha acabado. Y he estado rezando hasta que han acabado y he quedado segundo. Todos los que estamos aquí queremos optar por unas medallas. Todos los de aquí soñamos con conseguir una. Y yo puedo decir que han cumplido mi sueño. Por mi mente pasaban muchísimas cosas, porque me hemos visto llorar, porque no sabía si volvería a patinar. Después de lo que pasó parecía imposible. Todo ese sufrimiento cuando lo ves ahí encima, te das cuenta de que por lo menos le ha valido la pena. Ha conseguido uno de sus sueños. Él es especial y porque otra persona, en las mismas condiciones, no habría superado lo que él ha superado. Porque la medalla la dan mañana, por la noche, en la plaza de medallas. Siempre es el día después por la noche. ¿Cómo pasa ya? No. Son 10 series a 3 minutos, son 30 minutos en el hielo, Nin. Bueno, porque ese es más velocista. Está nervioso, sale super pronto al hielo, luego se queda congelado. Es muy pronto. Juan es, like, the last guy to go. ¿Es he really? Pretty much. Nice. Jordan Stoltz. Jordan. Jordan. We're here just supporting other US athletes as they compete for speed skating. Hey, hey, you ready? Oh, he's ready. Oh, he's ready. It's just a communal thing here. We all stick together and just support the other athletes that we meet in the village and support them as they compete here. Todo lo que más he notado es el frío y a la hora de patinar mis músculos. Creo que siento como que están más agarrotados y creo que a la hora de empujar es más complicado. ¡Vamos, Nil, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Va, va, 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 va! ¡Más! ¡Mil, va, va, va! ¡Más, más, 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 más! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Nil! ¡Aprovecha la vuelta interna! ¡Va, va, va! ¡Las salidas de curva! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Mil, va bien! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Bracea, bracea, bracea! ¿Qué? ¿Qué tal? Para mí, ha salido un poco lento. Todo el entrenamiento que he hecho ya está ahí. No me siento nervioso, solo me siento que no me escapo. Vamos Diego. ¡Muy bien y muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí Diego! Use him here, use him here. ¡Ahí comes across this time, taking the lead at 27.58. ¡That's our fast time! ¡Let's go, Diego! Nice! Nice, bro. You got this. ¡Let's go, Diego! ¡Let's go, Diego! Going across at Olympia at a 29.88. Not as quick as that lap prior. He's still in the lead. ¡Let's go, Diego! You're right there, right there! One turn! One turn! You got it! Keep it going, keep it going! On the way, Diego! Jermon is ahead to the stride. Let's find out. Can they beat that time at 153.74? Just shy of it. Diego Amaya Martinez, 155.80. Good enough for third. As we head to our final pair of the day. Again, this is the final race of the day for these athletes. I want to hear you get loud for them the entire time. They go three full laps plus another. Arito needs to hold it on for another lap and a half. Arito is currently in the lead by 1.4 seconds to be able to hold on. The answer is yes, Arito. The final pair of skaters will determine our gold balance. Like I got kicked in the nuts. That's how it feels. That's how he feels too. You know, Diego put a lot of fight these past two days. That's something to be proud of. It's gonna hopefully help him grow from it. He just went through something hard. But he can appreciate the opportunity he has here. All right, ladies and gentlemen, the men's best start final. You guys started at 12.40. So you guys probably had to get on at 12.35, 12.22. I think it shows Diego's a great all-around athlete. He knows now what it takes to be on the podium. He was so close, but now he knows it just needs a little bit more. Ladies and gentlemen, skaters, if you would please prepare to enter the ice within the next three minutes. I used to get really nervous when I was about to race. So I just figured out if I'd race calm, I was just gonna skate better. Don't forget the helmet cover. Here. It's here. Antes de cada carrera intento visualizarla. Intento ponerme en todo tipo de situaciones, tanto buenas como malas, para si pasa a estar preparado. Ready? Sí. A por la última, eh. Puedes. La Mass Start es una prueba que es por puntos, donde hay dos puntuaciones intermedias y la llegada. Va a depender un poco de la táctica del resto de los equipos, de si se llega en pelotón al final o hay escapadas intermedias. Ready? Puedes. Completing that start in the neutral lap, just like we saw in the semifinals. They still do have those sprint laps at four and seven. Whoever gets gold medal will be the first one to cross after that tenth lap. The Pelomian guy, we see him, and we see the Spanish guy, Young. Let's breathe. Muy tranquilo, eh. The athletes that really want to be up front and set the tone, you see somebody maybe trying to break away here, maybe trying to get points. Set it up! Any fans from Belarus out there? Max in the lead from Belarus number 15. Start setting it up! Keep it building. Yes! Keep your space. Perfect! And now they're starting to turn it on. Watch how they try to close in on the medal rush at Fionera. Look at them close in. About a quarter lap lead. I can't believe, Johnny! Yeah! Arriba! Up! 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 Arrito takes the lead. Here comes Fallenstrad moving up. One, three, twelve, six. This is it. The final lap. Everybody let's cheer him on the final time. Bounce! 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 All the way! Keep it going! Keep it going! Keep it going! Let's go, Diego! Get it going! Get it going! Get it going! Amaya Martinez on the outside. Trying to be second. Look at it. Coming down. All the way! Get it going! The number one. Amarito going to take victory! Yes! Second. Amaya Martinez. Third. Pablo Torres. Yes! Nice! I feel amazing. It's about time. But he's raced the perfect race. Saved his energy. Really proud of him. Dude, that's how the turtle does it, man. That was a great race, bro. You did that. Thanks, man. I feel really proud about it. I really didn't want to leave without the medal. And I was able to get a medal for my country at the end of the competition. So it feels amazing. Second place, Colombia. Diego. Amaya Martinez. I'm very happy. It's been a rough couple of days. Getting fourth a couple of times in the disqualification. But I'm very happy now that he got silver in a well-thought race. It's been a shame, because it was seen that Diego was good and it's been all the time. Yeah, yes. Because he was going to start the race every day. Listen, before you come, if you wouldn't have said that if we signed with a medal of gold, we would have signed with it. Okay. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the speed skating men's 500 meters. Please welcome to medalists. ... So many times I've dreamed that this moment, and thanks to my work and help me out, my and my family. We managed to reach a good level. We managed to get a great race and, fortunately, acquired the money. Supermedalistas, España, New York, Israelos. Es chocante para países que no se han acostumbrado a ver a España en el patinaje de velocidad sobre hielo. Y la verdad que estar aquí nos ha costado mucho. ¡Guau! ¿Contento? Sí. ¿Feliz? Que la disfrutes. Muchas gracias. La ceremonia de victoria para el men's mass start speed skating. Bienvenidos a los medalistas. Esta carrera de hoy fue muy bonita. Esta carrera de hoy fue excelente. Silver Medalist Colombia. ¡Guau! 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 Es realmente increíble que todo se ha pagado en la final. Así que dediqué esta medal a mi madre y a mi padre. Ellos siempre han estado ahí apoyando a mí en todos los aspectos. ¡Guau! 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 Es como un logro a todos tus años de patinaje. Te amo, te amo. Te amo, bebé, te amo. ¡Guau! 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 Súper bonita. Precioso. Bueno, la habíamos visto en Internet, ¿de acuerdo? Ya, claro. Es grande, ¿eh? Esta es de las que pesan, ¿eh? De las que pesan. Esto yo espero que sea el comienzo de una larga carrera deportiva. Y abre camino para todos los patinadores que vienen detrás, claro. ¡Guau! 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 ¡Guau!